Y sigo perdido en las calles donde he crecido Y sigo bandido, marihuana y sin sentido Y sigo perdido en las calles donde he crecido Y sigo bandido, ya saben no se metan conmigo Mira como llego y los opaco, soy el mismo perro y los aflaco Me cambian semblante cuando inhalo polvo blanco Por eso es que me miro todo raro, todo flaco Me quieren criticar por mi forma de pensar Mi manera de accionar y mi modo de hablar Gente mi totera, contenta nunca está Bola de peleles, yo sigo en la calle mientras ustedes ven la tele Me acusan de bandido, ando por las noches haciendo mucho ruido Llámale a la placa y le pides que me esposen Me critican mucho y ni siquiera me conocen Sácate los botes, junto con los trajos de todos mis trabajos Este más me gusta, mi jaina se aguda y se disgusta Somos callejeros y los que te asustan Yo no cargo fusta, pero cargo perros Tijuana y San Diego haciendo conexión Aquí de regreso con nueva decisión Las mejores Rollins salen del corazón Es el Sam y el compa Wonderlocks Y sigo perdido en las calles donde he crecido Y sigo bandido, marihuana y sin sentido Y sigo perdido en las calles donde he crecido Y sigo bandido, ya saben no se metan conmigo La calle sabe todo lo que pasa, lo digo de coraza Esa está mi raza, que rifa con las placas y se acopla en el sacas A fumar la hierba buena pa' olvidarse de las penas La vida es la condena por todos los pecados Todo lo que has hecho aquí debes de pagarlo Sigan criticando, eso no derriba A todas estas rimas de pura realeza que existe en la vida Digan lo que digan, le seguimos para arriba Este no se agüita, solo se incomoda No vivo de la moda ni tampoco de la boda Vivo de mi rola porque eso es lo mío Con mi propio estilo chilo que aplico en el micro No me desanimo, tampoco me aguito Yo sigo marihuana y manchado donde ando En la calle bien perdido, criticado de bandido Solamente sin sentido Y si sigo porque sigo, es porque así crecido Desde niño, desde niño Y sigo perdido, en las calles donde he crecido Y sigo bandido, marihuana y sin sentido Y sigo perdido, en las calles donde he crecido Y sigo bandido, ya saben no se metan conmigo